Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica estuvieron reunidos del 26 al 29 de febrero de 2024 en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Los Ángeles, donde manifestaron su sentir en esta cuaresma. Por medio de un comunicado, precisaron que el Papa Francisco recuerda que es tiempo de actuar, de detenerse en oración para acoger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido. Por lo que los obispos, en consonancia con la invitación del Papa Francisco, piden reflexionar sobre nuestra realidad. Indican que el país cerró el año pasado con una de las mejores tasas de crecimiento económico de la región latinoamericana. Pero señalan que lamentablemente hay evidencia de que no se marcha decididamente hacia un mayor desarrollo humano integral. Precisan que el crecimiento económico no alcanza a todas las personas. De hecho, Costa Rica se ha consolidado como uno de los países más desiguales del mundo, tanto por la diferencia de ingresos entre personas como por el desarrollo humano comparativo entre los territorios del país. Nuestro modelo de organización socioeconómica ha demostrado ser estructuralmente incapaz de reducir la pobreza de modo significativo. No se perciben medidas para paliar la pobreza. La inversión social del país se ha ido desplomando aceleradamente, en particular con la reducción de las asignaciones que se ofrecen a las organizaciones no gubernamentales para la atención a menores y personas de tercera edad. Hay muchas familias sin vivienda propia o con deficiencias habitacionales que limitan sus necesidades básicas. Han aumentado los asentamientos informales en el país. Han salido muchas personas del mercado laboral, aun cuando el indicador oficial refleja una reducción de la tasa de desempleo. Baja el bienestar económico, consecuentemente, de esas familias. Es alarmante el estado de la educación nacional. Han crecido las órdenes sanitarias para los centros educativos. Nos preocupa la injerencia de la ideología de género, así como el proyecto de exponer a los menores al cambio de sexo y las presiones al tratamiento que realizan orientadores y psicólogos. En cuanto a la salud, se constatan las debilidades del Sistema Nacional de Seguridad Social, manifestándose en prolongadas listas de espera y de ahí que se debe fortalecer cada día más el sistema solidario de atención a la salud presente en la CACO-Seguro Social, impidiendo tendencias a la privatización. El país tiene una altísima dependencia de las importaciones de alimentos para el consumo nacional. Fortalezcamos el sector agropecuario nacional. Es preocupante la ausencia de espacios de concertación social. Las confrontaciones entre poderes de la República impiden impulsar políticas de Estado sólidas. Las manifestaciones de populismo minan la democracia, así como la baja participación en las elecciones. Se constatan las debilidades del Sistema Nacional de Seguridad Social. Debe fortalecerse el sistema solidario de atención a la salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es muy preocupante la penetración del narcotráfico en el país, con sus huellos de corrupción, sicariato y toda suerte de violencia. También la muy baja tasa de fecundidad que comporta retos futuros para sostener la seguridad social, el régimen de pensiones, la educación y otros. Los notorios avances de la tecnología digital provocan incomunicación, noticias falsas, mensajes violentos, transformaciones culturales sin referentes éticos y cristianos. Cuaresma, tiempo de decisiones. Estos aspectos señalados de nuestra realidad no han de paralizarnos, no nos dejemos robar la esperanza. Además de la fuerza del Espíritu Santo que mueve los corazones hacia el amor, la bondad y la paz, hay muchas virtudes de nuestra comunidad nacional. Podemos retomar la línea del bienestar común. Por ello trabajan en diferentes temas. Estos son algunos de los aportes que ya hacemos. A través de la Pastoral Social Caritas desarrollamos una intensa labor de ayuda y atendemos varias obras sociales. Somos sensibles al clamor de la niñez. Hemos propuesto a la sociedad costarricense un pacto nacional por la educación. Abogamos por mejoras en el sistema público sanitario y por los derechos de las personas trabajadoras. Tratamos de propiciar la escucha y de crear espacios de convergencia. Sensibilizamos sobre el drama de los migrantes. Pero queda mucho por hacer. Estamos llamados a comprometernos en un auténtico desarrollo humano integral, en una acción solidaria en este cambio decisivo de la historia. Nos conforta y fortalece como pueblo de Dios la presencia del Señor entre nosotros. Caminamos juntos en docilidad a su espíritu como discípulos misioneros, empeñados en la misión de comunicar a todos la buena noticia de salvación que es capaz de iluminar definitivamente nuestra vida. Parte del mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.